Familia, el día de hoy nos fuimos de Rose para el nordeste antioqueño exactamente en el municipio de Cisneros conocido por su famosísima locomotora y disfrutamos de su rica gastronomía Les cuento que el parcero Viajemos con Milton fue nuestro guía en todo este bello recorrido conociendo museos, el ferrocarril y muchísimo más Cisneros se encuentra a tan solo 78 kilómetros o una hora y media de la ciudad de Medellín Aquí estamos cruzando el túnel La Quiebra que tiene una longitud de aproximadamente 4.6 kilómetros y justamente a unos 50 metros nos encontramos con esta belleza de cascada con una caída imponente y con un buen charco para uno refrescarse con esos días tan soleados que están haciendo Luego nos dirigimos a la puerta del nordeste fundado en 1910 por Jesús María Duque El municipio recibe su nombre en honor a Francisco Javier Cisneros quien firmó el contrato para la construcción del ferrocarril de Antioquia y construyó el tramo desde Puerto de Río hasta Pava Y es que lo primero que encontramos nosotros en la principal de Cisneros es la máquina 45 Resulta que esta locomotora en la historia fue la primera que cruzó por el túnel de La Quiebra Y justo a un lado podemos encontrar la estación de ferrocarril de Cisneros donde actualmente podemos encontrar fotografías e historia de cómo era todo en ese tiempo con el tema del tren También en la actualidad podemos hacer pequeños tours con un valor de 10 mil pesos por persona Pero nosotros preferimos no montar y más bien conocer un poco más del pueblo Déjame decirte que esto es obligadísimo si quieres conocer Cisneros Y algo que yo no puedo dejar de hacer cada vez que visito un pueblo nuevo es probar su gastronomía tradicional Y nos encontramos con esta dama encantadora Lo tradicional acá de Cisneros es la torta de pescado Mi mamita, mi mamá y mis tías llevan más de 60 años vendiendo Ya iban vendiendo en el tren de aquí hasta el cruce que era en San José Y toda la vida se ha vendido acá la torta de pescado y la hojaldra Ok, ¿y a cómo? A 3 mil pesos la torta de pescado y a 7 mil pesos el paquete hojaldra Iniciamos probando la torta de pescado la cual era de bagre y estaba acompañada con una deliciosa arepa Oiga, esta combinación me encantó y lo acompañé con un delicioso guarapito Oiga, ese juguito de caña tradicional de allá lo tienes que probar Vamos a probar esta hojaldra, ¿qué tal? Está bueno Blandita Luego de conocer parte de su deliciosa gastronomía nos fuimos a conocer un increíble museo Que la verdad no creí que existiera Nuestro museo es el único museo geológico que hay en la región del Nordense Antioqueño El Nordense Antioqueño y el Magdalena Medio son prácticamente una región hermana Que está conformada por 16 municipios Y a nivel nacional este es el único museo geológico que es con una temática regional Es decir que toda la mineralogía que nosotros tenemos acá Al menos un 95% procede de diferentes minas y pueblos de todo nuestro territorio Luego nos fuimos a conocer la estación del Limón que se encuentra ubicado justamente arriba del túnel La Quiebra Les cuento que esto aquí es tremendo parche Aquí encontramos turistas de todo tipo y encontramos esos carritos Donde el trayecto por persona tiene un costo de 9 mil pesos Y hacemos un recorrido por el túnel La Quiebra El túnel más antiguo de toda Colombia en el sector ferroviario Finalizamos nuestro recorrido en el túnel y llegó la hora de La Comelona La hora que nos encanta Nos fuimos para el restaurante Peceras del Nuz A unos 5 minuticos por esta carretera Te cuento que había unas peceras lo más de bonitas Y desde la distancia podíamos apreciar una imponente cascada Y el hermoso municipio de Cisneros Y te puedo asegurar que quedé súper contento con el Sancocho de Bagre Que encontré en este lugar Cada almuerzo tiene un costo de 15 mil o 27 mil con pescado Me cuentan que ese restaurante tiene alrededor de 15 años Familia eso fue todo por el día de hoy Si les gustó el video espero que lo compartan con todos pero con todos sus amigos Hasta la próxima